Hola, hola, nos decimos hola, yo estoy bien y sé que ustedes también. Buenos días niños, que bueno es volvernos a encontrar el día de hoy. Estoy muy contenta porque le doy gracias a Dios porque ustedes se encuentren muy bien y están haciendo actividades muy bonitas con su familia. ¿Recuerdan la semana pasada estuvimos hablando acerca de algo muy importante que tenemos que consumir para poder estar fuertes y sanos? ¿Recuerdan? Muy bien, de los alimentos, cómo llegan los alimentos, quiénes siembran la tierra y cosechan para tener los alimentos que nosotros podemos consumir, cómo llegan los alimentos a nuestras casas. Hay personas que se encargan de criar animales que también nos dan muchos alimentos y por eso es importante que ustedes den bien comer alimentos nutritivos y están fuertes y sanos. El día de hoy tenemos una actividad muy bonita. Vamos a conocer animales raros del mundo. Que existen animales muy raros, que existieron hace muchos años, pero hoy vamos a conocerlos. Vamos a empezar primero a conocer los dinosaurios. Los dinosaurios, su nombre significa lagarto, terrible. Hace muchos años ya estaban en el mundo, andaban en la tierra, algunos volaban, ellos jugaban entre ellos, unos eran grandes, muy grandes, otros eran pequeños. Y les voy a mostrar a los dinosaurios. Miren, este dinosaurio es muy grande, tiene un cuello muy largo. Miren, es así como los dinosaurios existieron hace muchos años. Este es un dinosaurio muy grande. Ahora les voy a presentar otro dinosaurio. Miren, todos no eran iguales, unos eran diferentes, otros del mismo tamaño. No, no son del mismo tamaño, todos son diferentes. Ahí está, muy bien. Aquí tenemos otro dinosaurio, miren. Ah, su otro dinosaurio. Aquí también tenemos otro dinosaurio diferente a ellos. Este dinosaurio también es pequeño, miren. Uy, qué bonito saber que existían esos dinosaurios grandotes. Algunos son de diferentes colores, de diferentes tamaños. Ellos son los dinosaurios. Muy bien. Ahora vamos a conocer un ave, un ave muy hermosa, que sus patas son muy largas. Su color de sus plumas es rosa con rojo. Y también tiene crema con blanco. Miren, les voy a presentar al flamenco. Es un ave rara también, que existe en el mundo. Muy bien. También hoy conoceremos a otra ave, que es muy pequeña. Miren, le gusta volar entre las flores. Mide entre cinco centímetros. Centímetros su plumaje es de colores y medio plateado. Se alimenta del néctar de las flores. ¿Y saben cómo se llama? Se llama colibrí. Miren, es el colibrí. Es una ave muy hermosa, pequeñita, que anda ahí en las plantas, chupándose el néctar. Con su pico se toma el néctar de las flores. Muy bien. Y también el día de hoy vamos a conocer al pájaro carpintero, que es otra ave muy rara. ¿Por qué? Tiene un pico muy largo y con ese empieza a taladrar en los árboles. Pero no taladra, sino hace huecos. ¿Para qué? Para comerse los insectos que están ahí, así poderse alimentar. Es muy pequeño. Miren, entre 20 o 59 centímetros. Y esa, aquí les presento al pájaro carpintero. Muy bien. Miren, estos son algunos de los animales raros que existen en el mundo. Existen muchos más que ustedes tienen que conocer. El día de hoy tienen una actividad muy bonita. ¿Cuál es la actividad? Van a investigar con ayuda de sus papis cuál es el animalito que más les gusta. Hasta mañana, niños. Cuídense mucho. Bye.